El Gobierno Autónomo Departamental de Oruro informa Participación de instituciones de educación, policía, Fuerzas Armadas, GAMO, Consejo Municipal, Periodistas, Seguridad Ciudadana, UDEPRA y Asensión de Bancas Privadas. ¿Con qué objetivo? Recoger acciones de prevención y establecer líneas estratégicas de actuación interinstitucional que garanticen acciones efectivas sobre el avance del diagnóstico de la situación actual de salud de la población del municipio de Oruro a consecuencia del COVID-19. Este trabajo se lo ha estado realizando y quiero agradecer principalmente a los periodistas, a la policía, a los bomberos, al ejército y a todos nuestros influencers a través departamental porque se han venido realizando acciones de concientización hacia la población. El sindicato de la prensa ha participado de este comité que es fundamental. Es un comité interinstitucional de promoción y prevención y acciones estratégicas en defensa y medidas preventivas y vacunas. Consideramos que el rol de los periodistas es fundamental, el rol de los medios, para concientizar. Tomar venidas con relación a la situación del COVID-19, lo ha dicho nuestro gobernador, a quien quiero felicitar por el alto trabajo que viene realizando por el departamento de Oruro. Como asociación de municipios del departamento de Oruro, donde hoy nos sumamos a esta fuerza conjuntamente con el CEDES Oruro, el Comité Interinstitucional de Promoción y Prevención y demás instituciones que realizan la presentación del Comité Interinstitucional de Promoción y Prevención y las acciones y estrategias que desarrollarán en el tema de medidas preventivas y vacunación contra el COVID-19. Gobierno Autónomo Departamental de Oruro